El show del Chino Estar Bueno señoras y señores, para el Chino Estar Internacional Quiero mandar saludos para nuestros hermanos de todo el mundo Quiero saludar a la gente de Suiza, la gente de Zurich, la gente de Lucerna, Verna Para nuestros hermanos de los Estados Unidos Alto Manhattan, Brooklyn, la gente de Nueva York, New Jersey La gente de Patterson, Oregon, Massachusetts Para la gente de Carolina del Norte, Carolina del Sur Para la gente de Dakota Quiero mandar saludos para la Florida Para la gente de Tampa Para la gente de Tampa, la gente de Florida Aquí estamos también nuevamente con el Chino Estar Saludando Mi bro, de una pregunta ¿Qué opinas de la devolución de los jonavistas? Bueno, sobre la devolución de los jonavistas Es un hecho, pues tenía que darse Tarde que temprano tenía que darse La forma del trato como le ha dado el doctor Blume El presidente del Tribunal Constitucional Me parece muy atinado en estos momentos Ya Sabemos perfectamente que hay miles No estamos hablando de uno o dos Estamos hablando de miles de personas de la tercera edad Que se están muriendo a nivel nacional Ah, eso sí, fue eso Y entonces es lógico que tienen que devolver su platita Muchos se han muerto sin haber cobrado su platita Eso sí, sí Entonces no es justo, no es justo eso Me parece muy atinado de parte del doctor Blume Del Tribunal Constitucional ¿Qué le quiere decir al doctor Blume tú? Caramba, que lo felicito bastante A él y a los que lo han acompañado para que una vez se dé esto ¿Le quiere dar un beso? No, tampoco Ah, ya No, tampoco Decide simplemente que le deseo la mejor de la suerte Y que está muy atinado lo que en estos momentos Él ha dado a favor de los ponavistas Ya, pero tú también eres ponavista No, no, yo no soy ponavista Simplemente No, porque por ahí escuché que tú tenías un buen trabajo Bueno, sí, pero eso ha sido más adelante Estamos hablando de lo más antiguo ¿Cómo le estás pasando tú actualmente en esta época? Bueno, yo a mí por la bendición de Dios no me falta trabajo Estoy trabajando Ya Estoy luchando por la vida, ¿no? Para salir adelante Y esperando, pues, ¿no? De que de una vez el Estado dé un pimiento al pago de los señores de la tercera Usted considera que antiguamente tú tenías mejor trabajo Tú tenías mejor bienestar que ahora ¿Considera que los tiempos han cambiado? ¿Que la economía debido a la pandemia ha caído? ¿O tú lo ves igual, nomás? ¿Cómo lo siente la economía, mejor dicho? Porque me entiendo más claro Ha cambiado la economía Pasa señora Pasa señora, pasa por acá Lo que pasa es que estamos ya Ha cambiado la economía Porque esto de la pandemia no solamente es un problema Andé también te pregunté Que en el Perú Esto es a nivel del mundo Ahorita hay mucha gente que prácticamente se ha quedado sin trabajo Ya Y esto pues debido a que... Pero por ahí me han dicho que tú antiguamente eras gerente de una empresa Tú eres el que manejabas una fábrica Tú andabas para arriba, para abajo Eso ha sido hace 30 años Aunque por ahí me están diciendo, me están pasando el dato también que tú estás pasando piola Que te estás haciendo el pequeño En sí en sí tú eres un empresario, un multimillonario No me lo digas porque... Por ahí he sabido que tú estás queriendo traer orquestas Me han dicho que le vas a traer a Lobo Que le vas a traer a los hermanos Yaipen Al grupo 5 Justamente te llama ¿Quién te está llamando? Bueno, a ver a Lobo A Lobo No me digas que te está llamando Marco Antonio Rojas Sabemos que acá en Caraporto hay muchos empresarios jóvenes que han salido Y entonces ellos prácticamente a través de su juventud y su esfuerzo y trabajo lo están haciendo O sea, todo era rumores de que tú eres un empresario De que vas a traer a Lobo y la sociedad privada Todo era mentira entonces Más bien, sabes que Poncha acá, este morenito que está acá Él es uno de los empresarios que está traiendo a todas esas orquestas Así El señor que está ahí Así es, así es O sea, el futuro del artistaje, de la música, de la cumbia Se basa en ellos, se sostiene en ellos Exactamente Estos muchachos Estos muchachos Los futuros empresarios Ponchalo bien, ponchalo bien Para que la delincuencia los ataca Ah, ya Ya, hablando de... Hablando chévere ¿Qué le quiere decir a la gente? Recuerda que el chino de Star está llegando a todo el mundo ya Ya está llegando Mira, estamos llegando a Suiza Estamos llegando a Zurich A Verna Estamos llegando a Lucerna Allá en Suiza Estamos llegando también a Barcelona Estamos llegando a Madrid A muchas ciudades de Italia A Verona A Milán A Milano Estamos llegando Estamos unidos, estamos arrasando Y lo está pasando lo más también en México Quiere decir a la gente del mundo que te ve Que los felicito a todos esos países En los cuales están saliendo, ¿no? De este problema ¿Cuántos años tienes tú? Bueno, yo tengo ahorita 44 ¡Hala, bien! 44 años ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Hala vos? No, de verdad, 44 años estoy joven 44 años 44 años Oh, tú le ves que Tú crees que tiene 44 años Sí, sí, sí 44 y algo menos, ¿no? Ya Tú le ves que tiene 44 años No Yo le pongo sus 70 ¿Cuántos? 70 ¿70? ¿Es verdad que tiene 44 años? 44 No creo, ¿ah? Sí, sí Así es A la firme A la firme Ya, pero ahí A ver, este señor Un día con la tomada Cuando estaba borracho Se quedaba dormiendo en el baño Y estabas así chifis Uy, uy, uy Ya Hoy te estás Defiéndate, pechato ¿Cómo así que te estás? ¿Cómo que? ¿Estás saliendo al aire o no? Claro, estamos en vivo Todo el mundo te está viendo Bueno, desearle la mejor de las sueltas A todos esos países que nos ven Como Suiza, Nueva, Italia Oye, y deseándole la mejor de las sueltas Para ellos Pero nos están viendo en todo el mundo Hace poco han comenzado a seguirnos La gente de la República Dominicana La gente de San Cristóbal La gente de Bonao La gente del Cibao Jarabacoa San Francisco de Macorís Santiago de los Caballeros Puerto Plata La gente de Sosúa Santo Domingo Y para la gente de República Dominicana Que te está viendo Mando un saludo Un saludo para todos los países de Centroamérica Al cual le debemos El Caribe República Dominicana Claro República Dominicana Nicaragua Haití Y todos los países A ver Quiero escuchar tu grado Tu grado de conocimiento Puedes nombrar Puedes nombrar Países del Caribe Que países del Caribe Más o menos tienes en tu mente A ver Bueno Tenemos pues a A Nicaragua Tenemos a A Haití Claro Tenemos a Para República Dominicana Manda un saludo Tenemos este Por ejemplo Vengan para acá bien Si es muy lejos Colombia también Tienen las celdas muy preciosas Que parte de Colombia Puedes mencionar Que ciudad de Colombia Manda un saludo Para la gente de Colombia Medellín Medellín Cartagena Cartagena Y sobre todo Esa linda Zona playera De De San Andrés A San Andrés Claro Esa playa es muy bonita De San Andrés de Colombia Claro El Caribe colombiano San Andrés Santa Marta Y también tenemos Al Valle del Cauca ¿No? El Cauca Ahí está Caldas En Colombia Para la gente de Buenaventura Villavicencio Neiva Antioquia Ahí está Bogotá Bogotá ¿No? Así es ¿Qué conoces de Ecuador? A ver Manda Háblame un poco de Ecuador Cuenca Cuenca De Venezuela De los hermanos venezolanos Que también es una ciudad Muy preciosa Sus playas Sus islas Que están así Hacia el fondo A 100 millas mar afuera Podemos ver también Tiene un sitio muy Claro que es muy bello Pero también cuando hay viento Se parece bastante Al Triángulo de la Bermuda ¿Cuál? Ahí eso que está más o menos Como a 100 millas Al frente de Venezuela ¿Qué? Hay uno que se parece Al Triángulo de la Bermuda Sí Hay varios aviones Barcos Ahí Han tenido Ah ya 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 Ah Tiene Venezuela También zapato Sí Tiene Y eso que lo vean Quiero dar un saludo Al canal de Chino Star De parte de Negrat Ahí está Vamos preguntándole a la gente Cómo se llama A ver Yarmito Préstame tu micrófono No, no, no Hay que ser el pasado Hay que ser el pasado No, no, no Espera, espera Que tengo que cerrar Ya, ya, ya Vamos a la pared Y diga, diga Diga lo que ha dicho antes Diga, diga Un cordial saludo A Chino Star Claro Un cordial saludo A Chino Star De parte de Negrat De parte de Ferticero Lo más duro Aquí en Tarapoto, Perú Vámonos para adentro Vámonos para adentro Vámonos para adentro La gente, la gente Mira, la gente La manito, mano Allá, la gente Daniel La manito Ahí está la gente De nuevo De nuevo Para verlo Ya, vámonos para adentro A entrevistar a esa gente De acá Venga para acá Guillermo Venga para acá Quiero saludar a la gente De Fuerticelba Señorita, cómo estás Manda tu saludo Para el mundo Que nos ve Te mando un saludo Para el Chino Star Saludos para el Chino Star Cómo se llama usted Princesa Cati Solterita, ¿no? Obvio Oh, Dios mío Claro, por supuesto Ahí estamos Fuerticelba Un centro comercial Que está abasteciendo Aquí en la agricultura De San Martín Ahí está nuestra chica Bonita Gracias a la gente Que está comprando también Bienvenido Fuerticelba Todo lo que tenga que ver Con productos ya De agrícolas Veterinarios Guillermo ¿Quién gana hoy día? Hoy día Si estamos Con las pilas bien cargadas Guerrero Y La Padula Posiblemente Quedemos dos Uno A favor de Perú Vamos a ver Guerrero Guerrero Y La Padula No me diga Esa es la dupla Espeta fuerte Ese es Ese es el pedre Pero no puede jugar Dos nueve No puede jugar No A no ser que juegue un tiempo Medio tiempo Guerrero Oye, pero ese sería bueno Claro Hay que ver ese partido Hay que ver ese partido Hay que ver si va a jugar Guerrero Mi loco Es lo que es compadre ¿Cómo estás? Ahí está la gente de Venezuela ¿Qué es lo que es compadre? Dame la luz Banda saludos para la gente de Venezuela Que nos ven todo el mundo La gente de Caracas Maracabio La gente de Bolívar Saludos para mis coleguitas Mis paisanos Para toda la gente de Venezuela Aquí estamos ¿De qué parte son ustedes? Mi loco ¿Qué tal? De Portuguesa De Guanales Tú sabes Con la papa encendida siempre Con el flow Tú sabes Chile Todo chilindria Todo frío Todo tranquilo Con la papa encendida Todo momento Bien, bien ¿Qué te parece San Martín? Oye, de maravilla San Martín es lo mejor El paraíso Tú sabes, mi hermano Es lo mejor ¿Cómo te dicen a ti? A mí me dicen negra Ah, negra ¿Qué? ¿Por qué es negra? Oye, ese nombre femenino El flow del liga Tú sabes El nombre femenino Mi loco Como que negra Negrat ¿Cómo le arregla? ¿Cómo le arregla? Mi loco Entonces, mando un saludo Para el chino de estar Invítale a la gente Escucha Invítale a la gente No solamente de Latinoamérica Sino de todo el mundo Para... Porque te estamos viendo en Europa Te estamos viendo en Bélgica Te estamos viendo en Holanda En Suiza Como le había contado al chat Te estamos viendo en Zurich Te estamos viendo en Berna Te estamos viendo en Lucerna Allá en Suiza Y para la gente de España Para tu familia de España Mi loco Tú sabes, mi loco Pronto vamos a estar por España Un saludo ahí A la gente de Chino Star Que está mirando Saludos Pero tu pata está tranquilo Está callado, mi loco Tu pata saludo también También anda, rey Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Listo Listo